Muy buenas, bienvenidos a la Zona Zaki, yo soy Zaki, como sabéis también soy colaborador de Buscadores de Mazmorras y si no lo sabíais ya lo sabéis y bueno quiero presentaros unos vídeos cortitos cortitos donde vamos a ir haciendo aclaraciones para todos aquellos jugadores nuevos que comienzan en el Heroes of the Storm y ya sea que vengan de otro MOBA y necesitan acoplarse lo que es al funcionamiento del Heroes of the Storm o que jamás hayan jugado a un MOBA y entonces tengan que aprender todo desde el principio, o sea terminología básica, el cómo se juega más o menos y demás, ¿de acuerdo? Pues nada, en este primer vídeo vamos a comenzar con lo que son las abreviaciones de la terminología básica, ¿de acuerdo? Está lo que sería TOP, que TOP es de, bueno, es un vocablo inglés para denominar lo que sería la línea de arriba, después está BOT, que viene de BOTOM, que es inferior, que es para designar lo que es la parte de abajo, o sea la línea de abajo, ¿de acuerdo? De los mapas y después según el mapa que bueno en Heroes of the Storm todos menos minas, como estáis viendo aquí, todos los escenarios que estáis viendo ¿de acuerdo? Todos tienen tres líneas, excepto minas, que solamente tiene TOP y BOT, pues bueno, esa línea del medio se le llama MID, que viene obviamente del inglés MIDDLE, que es para designar eso, la parte del medio Después el otro término básico que debéis conocer es OM, ¿vale? Que es OOM, es Out of Mana, ¿de acuerdo? Y sirve para decir que eso que te has quedado sin maná, que te vas a retirar a recargar, que no cuenten con tus habilidades si en ese momento estás justo en línea y no puedes abandonarlos para dejarlos totalmente tirados pues ya lo sabéis, podéis OOM, escribir rápido OOM para avisar a la gente y ya está Después hay otro término que es ROAM o ROAMING, que significa pues eso, lo de vagar, vagabundear, deambular que son aquellos personajes que se dedican, pues eso, a ir cambiando de una línea a otra para apoyar el ataque, para gankear, que se dice, o sea, para reventar a uno de nuestros rivales y esos son los que se dedican a hacer ROAM o ROAMING Después está ya como último, podemos poner el... bueno, como último, como penúltimo digamos el FID, son aquellos jugadores que se dedican a alimentar innecesariamente lo que es la experiencia del equipo rival, o sea, los kamikazes que conocemos todos que se dedican a ir y se mueren, se mueren, se mueren y ya está ¿Vale? Y no hacen prácticamente otra cosa, se suicidan en luchas innecesarias en luchas que no van a ningún sitio, pues bueno, ya lo sabéis, aquí es lo que hace referencia esa palabra, ese vocablo de FID. Bueno, y ya como último como último, como no, tenemos lo que es la ulti ¿Qué es la ulti? Pues nuestra habilidad heroica que tenga nuestro personaje o sea, que ya lo sabéis, si hacen referencia a gastar la ulti o lo que sea pues es la habilidad heroica que tiene nuestro personaje Y bueno, nada, con esto hemos llegado al final del primer vídeo espero que os sirva a todos aquellos que comenzáis y ya lo sabéis, no dudéis en compartirlo con toda aquella gente nueva que no entienda, porque voy a ir subiendo y voy a intentar subir varios vídeos aclarando el cómo se consigue la experiencia el cómo se juegan los escenarios más o menos o sea, conceptos básicos, digamos, conceptos básicos para introducirnos en el Heroes of the Storm Pues nada gente, hasta aquí ha llegado el vídeo ya lo sabéis, como siempre, si os ha gustado no dudéis en darle like, ponerme lo que queráis en comentarios compartirlo con todas aquellas personas que les pueda servir o simplemente compartirlo para ayudar a crecer al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!